Walter Creo que durante los tiempos fuimos muy superiores y bueno, ese es el juego que nosotros queremos hacer que hicimos durante los 45 minutos ¿El personal cómo te ha sentido? Bien, bien, me sentí bien Obviamente, como ya lo dije, me siento como de acá No fue la esperanza como adentro, así que la verdad que estoy... A ver, ¿qué esperás de este líder para... Que peleemos de arriba Cada torneo que arranca es una nueva emisión y bueno, esto es un desafío muy grande que tenemos Creo que estamos preparados, vamos por un camino El equipo de a poco está con tanto rendimiento que el técnico quiere Y bueno, no sé si de a poco vamos entendiendo el mensaje del partido Bueno, este partido cerrado, que es que se trabajó en la Unéndica Digo, porque no solamente fue centro sino remate de media instancia Y también le entra al lado, tocando por el medio Yo creo que por ahí nos cerraron más que el partido anterior Nos jugamos con los manos afuera, nos tuvieron más gente que el partido anterior Y bueno, desde ahí, sobre todo el primer tiempo, no faltó un poco Pero de segundo encontramos más fácil y bueno, creo que se fue un buen jugo ¿De verdad, Boca? ¿De verdad, Boca es el segundo que vuelve a buscar? Digo, probablemente la juntan a los juguetes y la juntan a los juguetes y la juntan a los juguetes No, no sé, eso es de Boca Nosotros lo tomamos como fondo el primer rendimiento Triste por el resultado, pero creo que llegamos bien para arrancar el torneo del partido anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!